Andamos mejor que ayer Me aferré, la escuela no fue lo mío Pero le agradezco un chingo porque ahí aprendí a leer Ya sabes que no es fácil esta realidad Pero seguimos de pie Mirando hacia adelante Como debe de ser Si hablamos de las calles Ahí te creé, en el barrio de Santa Fe Fue donde yo me inicié, me gradué y salí con diez Rirando de mi espalda De mis pasos y haciendo frente también En la cintura bajada Hay con qué responder Pero todos aquellos Que decían que no iba a ser fácil lograrla Y muy pronto les tocó Mirar como del suelo despegaba Y ahorita que andamos bien Gracias a Dios no hay por qué Quejarnos de nada Y seguimos empujando con más fuerza Y puro buen perfil Alicen mi viejo Y que machinzana la cuenta nueva Compas César López Mierda Amonos recio compadre También me tocó perder A los que se fueron cuando no había nada No aguantaron las patadas que la vida sabe hacer Para salir adelante No esperé que todo cayera a mis pies Puede mucho chingarle Pa' poder obtener Hoy en un macerati Ahí me ven por Los Ángeles también Gastando puros y así en todo va marchando bien Y al que piense que es fácil Adelante el sol sale pa' todo aquel Que decide aferrarse Para poder crecer Pero todos aquellos Que decían que no iba a ser fácil lograrla Y muy pronto les tocó Mirar como del suelo despegaba Y ahorita que andamos bien Gracias a Dios no hay por qué Dejarnos de nada Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.